Bienvenidos amigos de Youtube, aquí el Skylord Cevax y estamos en un Turned en la versión 3.16.2.1 chicos. Y hoy vengo a traerles aquí el episodio número 4 de la serie de Raideos, Guerras y Robos, que hace bastante tiempo que no traigo al canal, por motivos de que me han pasado de todo al intentar grabar esta serie. Primero que todo, no nos pudimos juntar casi que nunca con las personas que participan de esta serie, que son Sufti y Darktieru. Y otra cosa es que teníamos un servidor reservado, entre comillas, para poder jugar ahí en la serie. Y cada vez que entrábamos a los 5 minutos, cerraban el servidor. Yo no sé si es que estaban haciendo alguna prueba de plugins o algo, pero el administrador estaba bastante ladilla. Y cerraba cada rato el servidor y no pudimos entonces grabar ahí. Entonces nos mudamos de servidor. No logramos encontrar uno como la gente, porque obviamente ustedes tienen que saber que aquí en mi país no hay ningún servidor, creo. Y si hay alguno de Uruguay, tiene alto ping. O sea, no sé por qué. Los servidores que son más cercanos tienen como muchísimo ping. Entonces no me sirve. He visto servidores de Argentina que han llegado a los 400 de ping. Entonces realmente eso está muy mal. Y he tenido que buscar servidores norteamericanos que pudieran cumplir con requisitos de ping, ¿no? Que sea bastante fluido. Logré encontrar uno. Y seguramente aquí lleguen muchas críticas en los comentarios. Y quiero comentarles un poco sobre eso. Este servidor realmente tiene unos kits que te otorgan armas muy potentes, ¿ok? O sea, muy potentes hasta ahí nomás. Porque hay armas que no son tan potentes. Por ejemplo, hay unos kits que te dan una Scaling Card. Hay otros kits que te dan una Scout Field con mira telescópica. Hay otros que te dan rifles crafteables. Pero no va a High Caliber, ¿ok? Y eso es lo que quiero que entiendan. No hay un arma que realmente tú digas, bueno, con esto puedo matarme a todos los del servidor. No. Sí que los airdrops están muy chetados y te dan Timberwolf. A veces, a veces no. Tenés que tener suerte. Pero decirles eso. Que el servidor está muy bueno porque se prestó para muchas guerras. Y quería comentar esto de las críticas porque seguramente hay gente que diga, eh, Lord, ¿por qué entras en servidores que te dan kits chetadísimos? Eh, consíguelos tú mismo. Bueno, se vio en anteriores episodios de la serie de Raideos que sí pudimos conseguir todo lo que tiene que ver con armas. Eh, estando chetado. Y bueno, así que nada. Simplemente quise cambiar un poco y que hubiera más salseo, entre comillas. Y otra cosa que quiero comentarles, y ya vamos a ir con el episodio en concreto, es que he estado leyendo un poco el tema de las políticas de YouTube que han cambiado últimamente. Al parecer ahora no se puede decir ninguna palabra vulgar. Y bueno, simplemente eso a mí no me va a afectar porque sé que digo alguna palabrota que otra. Pero yo voy a seguir grabando normalmente, como si estas políticas nunca estuvieran. Y si veo que tengo algún problema, bueno, eh, adiós canal. Yo lo cierro tranquilamente. Y nada, pero sé que a muchos no les gustará la decisión que estoy tomando. Pero bueno, a ver, ojalá y no me afecte. Pero yo creo que, bueno, si tengo algún problema, que sepan que si me cierran el canal o algo, va a ser por eso, ¿ok? Bueno, sin más decir más, chicos, vamos a pasar entonces con una pequeña transición a esta serie de raideos, guerras y robos. Como bien vieron en el título, raideamos esta vez con una Naikorev. Y hubo poca cosa en cuanto a raideos, pero sí que hubo mucha guerra, ¿ok? Hubo de todo y no voy a decir más porque no me acuerdo hace muchísimo tiempo ya que grabé esta serie. Y estoy grabando esta introducción después de todo lo que pasó. Así que nada, pequeña transición, chicos. Y vamos a ver qué sucedió en este cuarto capítulo de la serie de raideos, guerras y robos. A ver qué tal. Bueno, acá empieza la guerra, Dark. Sabés cómo es el tema, ¿no? Bueno, a ver, acá tenemos... Pa, acá hay un tipo ultra chataísimo. Maté a uno, ¿eh? A uno. Pa, ¿y eso de dónde me está disparando? No sé. Mataron, no sé ni de dónde. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Vengan, 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 vengan. Rápido, tengo la minigun. Oh, acá hay otro. What? Ahí hay otro, ahí hay otro. Pará, 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 pará. Ahí, ahí, ahí te acepté. Ahí te acepté. Había uno ahí adentro. Está muerto ese. Buena, buena, buena. A ver si queda otro más. Agarra la minigun, boludo, que estaba ahí. Esa es la que me mató el tipo. Pará, pará, que tengo ya. Ah, está el que tengo todo. Dos minigun, what? Tres. Acá hay otra. Agarré una. Agarra esa minigun, Facu. Acá hay una Alice Pack también. Pa, tremendo esto. Apenas entramos en el servidor y está pasando todo esto, ¿eh? Hay que irnos ya. Acá hay minigun también, ¿eh? Agarre todo. Oh, ¿eso? Ahora que están disparando. No, él, Facu, ¿eh? ¿Qué hace? Deben tener una cama por acá. Deben tener una cama, sí. Ojo, 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 ojo. Acá, acá, acá. Ojo, ojo. ¿De dónde? Ah, acá está. Me está matando, me está matando, me está matando. Ah, tremendo. Ah, pígale, pígale, pígale. Que está. Pará, 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 pará. Muerto, 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 muerto. Ahí, ahí, ahí. Deben tener una cama por acá, nos están cagando la vida. Están, están, hay todo acá, boludo. Ah, otra vez, otro tiro más. ¿No me dirías que hay otra vez? Otra vez, sí. Tengo con que curarme, vos, me voy a morir de vuelta acá. Sí, ¿cómo se... Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. No. No pueden tener tantos... Bueno, a ver si... Viene otro, viene otro, viene otro en un avión allá. Ah, me mató, lo maté. Me mató, qué hijo de puta. Yo lo maté. Me maté. Tengo... Gracias. 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Vámonos! Ahora que llaman la meta en la. ahí va anda un me robe todo bolido me voy a la mierda me estoy muriendo me estoy muriendo me robe todo bolido para que te mando si puedo agarrar algo que paso andate rapido dale dale se va estoy aca yo me voy ya tengo de todo aca anda otro anda uno aca a la mierda noooool corre lordo me esta persiguiendo boludo me mato de un golpe de un tiro me mato como a donde mierda voy boludo a donde huyo no 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 yo no tengo nada loco tengo una idea kit dark 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 bow para 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 vamo 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 boludo a la mierda tengo una grizzly una mini ni un como de 70k link card tengo boludo nos encontramos con el dark un easter egg boludo en la casa el tipo estamos volando en una un easter egg mirá como se matan boludo dice que se murieron por una no se que mierda allí jajaj a donde nos estamos yendo vamonos a un lugar alejadisimo vamo vamonos aca a a esta cantera moludo que no hay nadie jajajajajajajajje es que no me la creo oludo como salimo de ahi yo no se que quise pedirlo me hubiera pedid todo jajajajajajajaj jajajajajajajajajajajajajaja Y el dark se baja antes Mirá todito lo que tengo, boludo A ver qué agarré Pa, tengo de todo para craftear Tomás Para vos ¡Ojo un avión, boludo! ¿En dónde? Ah, el airdrop es, boludo El airdrop Vámonos, vámonos, vámonos El airdrop es Suban, suban, suban Espero no morir acá Volá, vol ¡Vamooos! ¿Estamos volando, no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Bien, bien, bien Lo perdí, lo perdí, lo perdí Pero ahora veo la caja a dónde cae más o menos Atento a la caja, eh Ah, y se desconectó el Facu El Facu lo echó A ver dónde cae esa caja, loco Espero que no caiga donde está toda la muerte de hoy No, si cae no vamos a la mierda, ¿sabés? Sabelo ¿Vos la caja la visualizás, Dark? Sí, sigue derecho, derecho, derecho ¡Todo derecho! Allá está la caja, la veo, la veo, la veo Acá hay una cantidad de casas donde yo estoy No sé si ya están radeadas o no ¿Dónde estás vos, Dark? No te veo, ah, ya te veo Arriba de la montaña Te mando TP Dark Yo también te lo hago, yo Bien No, dice que no tengo pedido de TP Ah, no, que en dos segundos Esta blanca, esta blanca está radeada Y esa blanca está radeada Y esta base acá, colosal Esta no se tenga que darlo bien Está radeada por arriba, creo Bueno, acá hay un tipo, eh Eh, manden TP Ahí Bueno, miren, el tipo está para allá ¿Quién falta? Ah, el Dark Ah, no Yo Manda, 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 boludo ¿Te mandé? No, manda igual, está boludo Allá está el tipo, lo veo Ahí está What the fuck is that? Está subiendo, está subiendo de la parte de arriba Voy a ver si le puedo invocar el tiro, boludo Yo no sé si le puedo invocar un tiro con esta arma, vos A ver si puedo Le tiro Toma Hay uno abajo Hay uno abajo de la antena también Así que tenés cuidado No me lo puedo creer, boludo Aparte, una bala tenía, boludo Lord Man Manco, dice Está de vuelta, tengan cuidado Porque hay dos ahí en la casa Hay dos Sí Hay dos, está Minigoon Se asomó, le pegué un tiro, pero Está ahí, está ahí el loco Está agachado Está muerto Alispack, ¿quién quiere? Un Rocket Launcher tenía, boludo ¿Dónde hay un Rocket Launcher? Acá ¿En serio? Fíjate Acá, boludo Agárralo, agárralo, boludo Ahí tiene un Alispack para vos, Facu Agárrala Un Rocket Launcher Ah, buenísimo Esto puede servir para un Raideo Uy, esto me lo voy a agarrar ¿Qué pasó? What? ¿Quién me aceptó? ¿Qué hiciste, boludo? Estaba probando así, copié el comando He tarado, eh Me acepta un TPA fantasma ahí, boludo Oh, ¿y eso? Ah, pichó, pichó, pichó ¿Cómo mierda se regeneran las balas de esta arma? Con la caja gris Esa es la High Caliber ¿High Caliber? ¿Militario o Ranger? Ranger, High... Esa Allá andan el Fafu ¿Qué pasó? ¿Me mató? Mataron al Fafu ahí abajo Están abajo de la antena, oh Andan otro, tenés cuidado que andan otro Muerto, muerto, muerto Pero no sepe, no sepe, no sepe, eh Muerto, pero tienen que venir, boludo Hay una Nykoreb acá Manden Tiene que venir uno Agarra todo ahí, Dark Todo para vos Y Fafu, manda Acá hay una... Uh, acá hay de todo para la Kalim Card Bueno, a ver Los tres tenemos al ISPAC Pero, a ver, Fafu, esa arma No, como que no la veo para vos O capaz que sí, ¿por qué no? No, 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 pobre Esa arma es buenísima, es verdad Es el rifle crafteable Perdoná, perdoná Eh, Dark ¿Por qué tenés una Nykoreb con un bipode? Una Nykoreb con un bipode La agarré, la agarré así Bueno, esa arma que tiene Dark Sirve para raidear tanto como la minibull ¿Ok? Entonces hay que encontrar una casa De todas las que hay acá en este servidor Para poder raidear ¿Y qué me refiero con raidear? Bueno, como este servidor está muy chetado Es muy fácil raidear casas Así que vamos a ver si podemos Y tenemos la posibilidad De encontrar solamente una casa Y poder raidearla Aunque no tenga nada Pero poder entrar forzosamente Que eso es lo mejor de este servidor Así que vamos a hacer una pelea de transición Y vamos a ver si encontramos Ese detalle, ¿eh? Que por cierto, aún es de noche Ah, no, se está haciendo de día Genial Bueno, a ver, atento Acá fue la guerra de hoy Oh, ahí hay una casa aérea Esa casa aérea estará raideada Mírenla, a ver No sé Oh ¡Cuánto flan! Que no lo bajen a pegar a ti ¡Cuánto flan! ¡No, sigamos! ¡Sigo! A alguien le pegaron ahí A mí me también Bajaron el agua Le van a mirar Ok, no pasó No pasó nada Inmediatamente Le pegaron 300.000 tiros, boludo Y bajaron la vida al auto A 89 nada más Acá hay una casa, a ver Oh, esta casa tiene pinta De que no la raidearon, ¿eh? Vamos a bajar Pero ¿por qué se bajan antes, boludo? Bueno, a ver Esta casa No está raideada No está raideada Bueno, vamos a ver si la podemos raidear Como no quiero gastar la mini-boon Dark, te dejo todo el honor a vos Y con Facu vamos a cuidar acá Eh, Facu, ponete Ponete acá, mirá Mirando a esta calle de acá Todo vigila acá Mientras que yo voy para este otro lado Y Dark Vos dale a una pared ¿Está? Dale A una pared Cuando vos digas Dale Hace la cuenta Tres Dos Uno Dale, Dark Se cae la pared Ahora sí Bien, 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 bien Perfecto, perfecto Muy buena, eh Hay dos puertas acá O sea, vamos a tener que Vamos a tener que utilizar otra vez, ¿no? Oh, pará, pará Se ve algo acá Se ve un sandbag acá Eh, Dark Raidea ahora Esta pared de acá Mirá Esta de acá Donde estoy mirando No la de la puerta ¿Está? Tres Tres Dos Uno Uno allá Buena, 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 buena Ah Eh En realidad Esta todos ¿Esta la de la puerta? Sí, esa, esa Ahí está, ahí está Ah, vamos, vamos Una cama Oh, cajas Lol, mirá todo lo que tienen Sabertooth Filtro Eh, en la hiperrasca magazine Esto Agarren todo Yo voy desdropeando Hay que romper esto de acá Para, 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 para Aléjense de ahí Salíte, Dark Ahí está Mirá todito lo que hay acá, boludo Hay bolas de nieve Uh, qué buena Uh, Grizzly Magazine Perfecto, de cinco todavía Para mi arma, bo Eh, esto Esto también para mí A ver qué más hay Viper Está, no hay más nada acá Eh, la cascola me la llevo yo Una Mapple Strike Ahí está ¿Me encontraste dentro de la caja? Sí Está, perfecto Tengo cargadores Ahí Pará, tengo que tirar la minigun un segundo, eh Así que no lo vayan a agarrar Tengo doscientas Está, eh, pará Facu Hay una cosa ahí en el piso Llamada Filter Si podés agarrarlo Sí Filter O lo, o lo agarré yo, creo A ver Lo agarraste vos, creo, eh No, yo no lo tengo Filter Alguien que busque algo llamado Filter Ah, yo lo tengo Lo tenés vos Está, llévalo Es muy importante eso, eh Ah, tengo la bola de nieve La podemos usar, la bola de nieve Para rodear No, no podemos rodear con bola de nieve Se comportan como Fragmentation Granade Eh, entonces La cosa con pincho esta Tampoco, tampoco, tampoco Vos hacés lo que yo te digo En tres Dos Uno Eh, raidea acá a Dark En esta pared Vale Ya Perfecto, perfecto Eh, quedate bien contra esta pared Quedate contra esa pared Raideas a otra Raideas a otra Ah, perfecto Está, está, está A ver qué hay No hay nada No Pero le dejamos Le destrozamos la casa al tipo Eso es lo más importante Sí Bueno, bastante bueno este raideo, eh O sea No es que hayan Armas como bueno O como algo Sino que encontramos algo importantísimo Como es el filtro Estaría muy bueno Poder ir a Silo 22 Con ese filtro Uno de nosotros Podría ir a Silo 22 Solamente estaría faltándose Nada más que La máscara de gas La máscara de gas Y sería lo único, eh ¿Tenés la máscara de gas? No jodas ¿Esa ahí? Ah no No, esa ¿Qué va a ser una máscara de gas? Una de la clava Una Bueno, vamos a hacer una pequeña transición Y vamos a ver si podemos conseguir Eso último Que vendría a ser la máscara de gas Va a estar difícil Porque es un ítem Que se spawnea muy poco Y solo lo hacen En los, este En las casas de Bomberos En las ciudades Así que vamos a ver Si podemos encontrar uno Acá anda un tipo Espera, espera No, lo maté Lo maté, lo maté Pa, todito lo que tenía, boludo Pa Esto sí que acá hay de todo Eh, máscara de gas Creo que tenía A ver Pa, tres balas del tanque Está, ustedes, ustedes vigilen Yo vigilo, digo Ustedes juntan Chavo, está el máscara de gas Sí Sí, agárrala, agárrala Agarro, agárrala Perfecto La grisiquín Mirá todita las balas Que tiene el hallado Staker Allá hay otro tipo, eh Viene otro Ah, no, 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 no No, no, no Toma, toma, se va Toma, toma, toma ¿Qué? 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 Ray leste, wey What the fuck? Acá Ahí está, genial, genial, genial Eh, vámonos de acá, boludo Vámonos porque tenemos la máscara de gas Facu tiene un filtro Por lo tanto, esto significa, chicos Que vamos a tener un episodio genial Raideo, guerras, robos Y ahora también le vamos a agregar Un poco de, eh Eh, no sé Fijita 0-4 Looteo en 0-22 Así que está, nos tiramos por acá Medio a la fuga, así Porque Acá los tipos no sé por qué Pero spawnean A cada rato Y a ver qué pasa, eh Así que transición y venimos, eh Muy buena esa muerte, por cierto Alguien que quede looteando, eh No, va, y Facu se quedó Bien, bien Buenísima, Facu Buenísima Cuatro filtros tenía, boludo ¿En serio? Oh, bueno Antes de la transición Cuatro filtros, entonces Bueno Eh Con este APC Nos vamos a ir a 0-22 Facu, ¿cómo va el looteo del tipo Que matamos de último? Re bien, boludo Pero no me queda espacio ya No sé qué tema Da, eh Por favor No tienes nada que te pueda servir Dejá todo igual Dejá todo Miren Voy acercándome De a poquito Cuando vean ustedes Que ahí arriba Salta el loguito De radiación Bájense Y corran para atrás, eh Porque tengo entendido Que la radiación No da todavía Acá Una calavera Por lo menos Sí, sí, sí Arriba la barrita roja De vida Puede ir suave, eh Ahí, ahí, ahí Bájense Ahí está Bien, bien, bien Bájate, bájate Facu, Facu Para acá atrás, boludo Pero venite, boludo Qué tarado, eh Bueno A ver, a ver, a ver ¿Quién tiene el kit Rainbow? Eh, ni idea Vos lo tenés Darko Ponete acá Mirá Mirando para allá Y spawnealo acá, boludo Mirando para allá Al Rainbow 12.000 segundos 12.000 segundos Oh, pensé que lo tenía Entonces, pará, pará Tengo una idea Tengo una idea Me voy a poner la Eh, pasame los filtros Facu ¿Qué me vas a dar, Facu? Yo tengo el kit O el Rainbow Pásame todos los filtros Ahí está Pa, ¿cuántos filtros tenés, boludo? Eh, me voy a poner esto En el ítem 4 Voy a comer antes Porque no quiero ir con hambre Así lo 22 Bien, perfecto Eh, ahora lo que voy a hacer Es Como tengo la máscara de gas Y tengo una enormidad De filtros Voy a sacar el APC Para ustedes Se los voy a sacar Ahora, acto seguido Uno de ustedes Tiene que quedar acá dentro De, de, del APC Eh, en el asiento número 4 O sea, re atrás Uno de ustedes Eh, por ejemplo Sufti No, no, no Sufti, Sufti, Sufti Que quede asiento de atrás Ahí está Y vos, Dark Bajate Bajate, Dark Apreta 4 Sí Apreta, ahí está Y vos quedate, Dark Acá arriba en Z Mirando para todos lados ¿Ok? Vale Y yo me voy a Silo 22 Deseenme en suerte, eh Suerte, suerte Bueno, vamos a ver Vamos a ver Entramos en Silo 22 Ahí está, perfecto 98% Una estrategia muy buena Es que cuando tengamos Los filtros en el inventario Con el item número 4 Los puedo ir, eh Llenando a lo que tiene que ver Con la máscara Y poder tener más tiempo En Silo 22 Todavía me falta Una enormidad Así que capaz que hacemos Una pequeña transición Y les cuento más tarde Cómo va esto, eh Bueno, me estoy acercando A Silo 22 Eh, este es el filtro Que tenía ya la máscara Está en 49% Estoy viendo aviones ahí Bueno, esta es la parte De arriba de Silo 22 ¿Cómo va la cosa por ahí Un día de ustedes? Todo tranquilo Tranquilo, tranquilo Bueno, todo tranquilo Perfecto, bien, bien, bien Por ahora Por ahora, ¿no? Sí Por ahora Acá parece que hay un tipo O qué es A ver Es un zombie radioactivo ¿Me explican por qué ¿Por qué hay siervos en Silo 22? Vivos La verdad Y no están muertos O sea, hay árboles muertos por todos lados Y hay unos siervos acá Son mutantes los siervos, eh Te atacan Ajá, te imaginas Bueno, voy a aprender en Live Vision Porque está tremendo esto Bueno, empieza la acción, eh Tengo el Sneaky Vicky Alto Técnicamente creo que es así La skill A ver Sí, Sneaky Ve aquí Alto Eso me permite Correr casi al lado de los zombies Sin que se den cuenta Pero igual voy a tratar De no hacer tanto ruido Porque Esto es tremendo, eh La entrada Ah, la entrada está para allá A ver si puedo entrar por acá Ay, casi entro Casi, casi, casi Casi entro A ver ahí Bien Estoy dentro del siglo XXII Voy a mandar ya el TP a Dark TP a Dark Tieru Ahí está No me lo aceptes No me lo aceptes Cuando yo diga ahora o algo Pegue un grito Vos te vas a enterar Ahí sí, eh Vale Bueno, acá hay de todo Lo que te puedo decir, ¿no? Ya hago Stalker Acá hay Shai Lio ¿Eh? Se me está por un tiro a mí Ah, loco, no me asusten Este loco Este loco Es pura cagada El faco Me bajé de la PC Y creo que sacó vida Desde que me bajo Y empiezo a mirar A ver Bueno, 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 bueno Acá encontré una fragmentación Granada Perfecto Fragmenta... ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? Eh, me estoy muriendo Me estoy muriendo Pará, pará, pará Todavía no me aceptes No me aceptes Dark Número 4 Filtro, filtro, filtro ¡Uy! Me quedé en 5% de... ¡Mierda! Me quedé en 5% Bueno, entro así lo veintidós Con 3% de... ¿De qué? ¡Mierda! Me desconcentró eso Que dijo, Facu Eh, ¿qué hay acá? No me sirve ¿Qué hay acá? Nada 2% Cuando yo te diga ya Eh... Me aceptaste el TP ¿Dónde está? Está Por ahora está todo normal No hay nada, no hay nada Y si cuidás vos, Facu Porque yo no puedo cuidar Porque estoy pendiente del TP Vamos, vamos Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, no hay nada acá Eh... ¿Qué es esto? Naivision Naivision Les voy a llevar a alguien de ustedes Naivision Eh... No hay ningún arma O sea, hay Bulldog Nada más Y acá Oh, el Detonator El Detonator me encontré Sí, pará Voy a ver si puedo agarrarlo Creo que voy a sobrevivir Porque me está pasando algo muy épico Como tengo el Healing alto Eh... Me sube la vida a medida que me baja Sí, sí, es rarísimo Voy a ver si puedo tirar algo gordo Acá Ahí está Rápido, rápido, rápido Buena, buena, buena Detonator, perfecto Tengo el Detonator Tengo el Detonator, eh Bueno, tengo el Detonator, eh Tengo el Detonator A ver acá qué hay No hay nada Corre, 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 corre Corre, corre, corre Me persiguen todos los zombies Si salgo vivo de esto Va a quedar de película, eh Oh, me quedé de la película ¿Qué es esto? ¿Qué hay ahí? Pará, pará Que hay algo interesante acá Eh... Hellfury Drum Hellfury Drum Sí Sí, pará que no lo puedo agarrar No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Me curo, me curo, me curo Ahí está Perfecto, 100% Voy a ver si puedo hacer algo Ay, 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 ay Voy a matar a todos estos zombies, eh Dale Como pueda Es un castadero balas Pero bueno Tenemos el kit Tenemos el kit Bien, bien, excelente Bueno, se calmaron los zombies Eh... A ver si puedo entrar ahora 24% Capaz que use un filtro No sé todavía Voy a usar un filtro Ahí está, perfecto Filtro usado Mira de visión nocturna Mira telescópica de visión nocturna Ya mismo se le voy a poner a esta arma Porque no me gusta la que tenía Perfecto Tengo que agarrar ese Hellfury Drum Voy a ver si voy por este lado 83% 82% de vida 83% Está, perfecto El Healing Hace un trabajo esencial Acabo de encontrar un bug Ahí, no sé Por este lado salieron los zombies Y acá está el Hellfury Drum De 250 balas No lo puedo agarrar Ahí, ahora sí Perfecto Bien Bien, 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 bien Sigo bajando 80% de vida 81% O sea, hay como una pequeña Un pequeño porcentaje De que te mueras Si no te das cuenta Pero es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil que te mueras Tenés que ser muy tonto Y no hacer lo que hice yo recién A ver por este lado Vamos por este lado Tranquilamente Por ahí vine yo Vamos a correr un poquito más 79% de vida De vivir un zombie este Vamos a tener que correr capaz ¿Qué es esto? Eco Magazine No tengo la Eco Pero tengo la Eco Magazine Dark, acéptame No hay más nada acá Perfecto Bueno Estoy a salvo Me estoy muriendo por radiación Así que lo que voy a hacer Es algo muy inteligente Y como tengo acumulados Un total de 1014 de experiencia Suicidarme y pedirle este P ¿Ok? Suicide A mí Pero dime que yo ya tengo El comando pronto Está Bueno Ya tengo todo al 100% A ver Voy a subirme las skills acá Un poco Ahí está Bueno Bastante bueno Bastante bueno Para ser un servidor Que realmente se puede hacer Estas cosas De ir a silo 22 Y todo eso Hay algo Hay un olor raro En este servidor Y el olor raro Que me quedo Es como que los admin Están ayudando A ciertos jugadores Y por eso es que Cuando los matamos Nos dropean Tanto loot raro O sea Un loot raro Por ejemplo Es la máscara de gas Al 100% Nunca se encuentra Una máscara de gas Al 100% Tuvo que haber sido Guiveada por alguien O que tenga Este servidor El plugin De que todo Te lo encuentres Al 100% Y a lo máximo Dark No te pude traer La eco Porque obviamente No estaba Pero Como sé que te gusta La eco Te dejo acá Algo parecido Que es El cargador De la eco Ahí lo tienes Dale gracias Y bueno Vamos a ver Vamos a hacer Una pequeña transición Quizás no nos Despidamos Luego Pero vamos a ver Capaz que encontramos Algo más Por acá en este servidor Que podamos Raidear O Algo en fin Que podamos hacer De locura Así que transición Y venimos Bueno chicos Estamos acá Con el señor Sufti Mientras Dark Se está llevando El APC Y va a observar Todo el desastre Que vamos a armar Facu Dejame a mi Si podés Vas a tener Que apuntarle Bien O sea Vas a tener Que apuntarle Un poco Para arriba Del objetivo ¿Me explico? Si con caída de bala Ahí está Pero muy poco Apuntale a una pared A una pared Sí dale Bueno Tres ¿Estás raideado O qué onda? Dos No importa Uno Ya Genial 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 A ver qué pasó Capaz que No vengas acá Facu Porque hay radiación Acá Oh Tenía una caja Que no tenía nada Bueno Y esta va a ser La última casa Que vamos a tirar abajo Con el señor Sufti Apunta Apunte Señor A ver Apunta Un poquito más arriba Porque le da Acá No le da ahí Está Voy con ustedes Ahí Ahí está Ahí sí te tiene que dar Boludo Bueno Tres Dos Uno Manda a volar Esa construcción No me gusta Ahí está Perfecto Que se vaya la mierda A ver Que tenía Para capaz que ahora Era una casita De mierda Y tenía algo adentro No tiene nada Se quedaron sin presupuesto De madera Acá los tipos Bueno chicos Estamos acá En el final del episodio Ya como quien dice Estuvo bastante bueno Todo el radio ese Que hicimos Estuvo genial Porque encontramos Principales cosas Ahí Para hacer Lo que fue El tema de siglo 22 Y le dimos honor A la serie También al principio Con el tema de las guerras Y yo creo que Todo lo de la serie Estuvo en este capítulo Así que lo vamos a dejar Por acá Estamos demasiado chetados Y esto no lo vamos a conseguir Nunca en un servidor Obviamente Porque este servidor Es así O sea Te pedís un kit Y ya automáticamente Te da cosas OP Te dan Scopefields Te dan Kaling Cards Lo que no te dan Son Hellfury Que bueno Eso lo conseguimos En la guerra del principio Así que bueno chicos Vamos a dejar el episodio Por acá Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau Ooooooh 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 Chau 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 Chau